Tipo shit, tipo wow, tipo Tipo tacano se toca o te doy pao pao Tipo kill, tipo bling, tipo bling, bling Y en la escala del 1 al 10 Soy tipo 11 Ah, 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 ah ¿Cómo están? Ay, Dios mío Vamos a arreglarlo Buenas noches, bienvenido a Erika Tipo 11 Hoy tenemos un programa súper Hoy tenemos un programa súper espectacular Ya va, ay, siempre me pasa esto Ya va, vale, espérense Disculpen, se me olvidé apagarlo Sí, este es un número que yo no conozco Ya lo puse aquí, calladito Ay, si me está viendo Si me está viendo, que me está llamando Que no lo voy a contestar ¿Alguien de ustedes me está llamando? Bueno, listo, ya, pues, cancelado Además, estoy trabajando Si me estás viendo, ¿oíste? Qué terrible es esto Que te sale un número y te das Bueno, te quedas viendo la pantalla así, ¿no? Con esa incertidumbre Le atiendo, no le atiendo Le atiendo, no le atiendo Le atiendo, no le atiendo O sea, es un dilema existencial, ¿no? La verdad es que nos enrollamos demasiado con eso Pero yo les voy a decir una cosa Yo he aprendido Que en el 99% de los casos que atiendes A un número desconocido Te vas a arrepentir En serio Ahí dejo un mensaje Ajá La persona que está llamando Vamos a escucharlo ¿Quieren que lo ponga todo? ¿Para escucharlo juntos? Sí Ok, vamos a ver Ahí voy Aló, señora Erika Esa es José con la conseja Mire, le estoy llamando todo el día Y no me contesta Mire, usted tiene una tremenda filtración Estamos de todo bien correcto Y yo le vuelvo a llamar Para ver cómo nos arreglamos Si no, vamos a tener tremendo problema Señora Erika Ven Ven, nada bueno puede pasar De atender esta llamada Además, vuelve a llamar Para que veas que no te atiendo ¿Ah? Pero No, 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 no Quédate quieta, Josefa Miren Pero por qué Por qué Por qué las atendemos ¿Ah? Yo sé por qué Porque hay 1% de chance Uno así chiquitico Un rayito así de riquitiquitico De esperanza Que se llamaba desconocida Sea La que ha estado esperando Todo este año A ver Miren Escuchen Hola, mi amor Echa ya desde aquí He puesto a Facebook Quisiera ser tú una acompañante Al concierto mío En Caracas Este 30 de noviembre Provócame Vamos a verlo, escucho Hola, mi amor Echa ya desde aquí He puesto a Facebook Quisiera ser tú una acompañante Al concierto mío En Caracas Este 30 de noviembre Provócame No les parece que cuando dicen Que si quiero ser acompañante Al concierto mío Es como más o menos Wilfrido Vargas Al que está llamando No Chayanne Parece como Déjame volverlo con él Hola, mi amor Echa ya desde aquí He puesto a Facebook Quisiera ser tú una acompañante Al concierto mío Quisiera tú ser mi acompañante Al concierto mío Provócame Bueno, no sé Pero me encantaría Mira, aunque de verdad Este Yo Yo prefiero Yo prefiero un mensaje de texto Más que este mensaje O sea, como yo lo veo Una llamada A esta hora Después de las 11 de la noche Significa que pasó una emergencia Algo horrible ¿Es o no es? En cambio Un mensaje de texto Quiere decir Maquillate, entacónete Y entrégate Ojalá sería Provócame A mí me gustan los mensajes de texto Porque vamos a sincerarnos La única razón Por la que yo oigo Un mensaje de voz Es para quitarle El sobrecito ese fastidioso Que sale en la pantalla Del celular ¿Saben cuál es? Que lo tengo ahí Durante tres meses Pero la gente La gente de verdad No tiene eso claro La gente que deja mensaje Digo ¿Aquí hay alguien que deje mensaje? ¿Aquí hay alguien vivo? Está mutado todo Sí Porque estos mensajes de voz Si tan solo dijeran Erika Playa Bajen 20 Ok Buenísimo Leísta Con chapaletas puestas Pero Eso nunca es así La mayoría de los mensajes Que recibimos son de gente Que habla como Carlos Croes Habla Erika No hay que estar ahí Así me dijo Chatén ¿Qué hacía? Miren Y los mensajes Que no son así Son más largos Que en Miss Venezuela Un beso a mi mamá Por cierto Bueno un beso a los mensajes De mi mamá Tan bonitos que son Yo por ejemplo Soy de la generación Que solo tenía contestadora En el teléfono De su casa Y dejar un mensaje ahí Era como jugar a ser Dios ¿No? Por unos minutos Si la cosa sonaba Más o menos así ¿Aló? ¿Están ahí? Si están ahí Atiendan Mira que necesito Hacer una pregunta Importantísima ¿Tu tío? Bueno Después te digo Cuando me llamen ¿Aló? Chica ¿Será que te está bañando? Ah sí Seguro te está bañando Yo espero Mira que hay escasez de agua Así que dale rapidito ¿Aló? ¿Estás ahí? Chica ¿Será que tú no me quieres atender? ¿Tú estás con alguien ahí? Ese tipo de mensajes Era como dejarte en R En los años 80 ¿Ustedes creen que su generación Inventó esa frase así Súper cool Ay me dejaste en R No Vale Estaba yo chiquita Dios mío Qué triste Miren la cuestión Es que vivimos en un mundo Donde si antes La incomunicación Era universal Ahora es una opción O sea Si yo no quiero atender No atiendo Punto Si alguien llama Antes de las 8 de la mañana Lo mando a dejar un mensaje Después del tono Para que aprenda Si alguien me llama A la hora de almuerzo Que dé su mensaje Para que aprenda Si me llama Cuando estoy en el tráfico Deja tu mensaje No te puedo atender ¿Para qué? Para que aprenda Si me gusta mi gente Sí Por eso es que hoy en día No terminamos hablando con nadie ¿Ah? Nos sobran los minutos ¿Quién quiere minutos? ¿Quién quiere minutos? Me sobran este mes Me deben ellos a mí Dale ¿Qué? Dale Llama ahí Cristi Dale Y eso es un error Porque va a llegar un momento En donde tu celular Va a dejar de sonar Y cuando por fin Nos suene una noche De un viernes Y atendamos todas emocionadas Ay, aló Sí, ya estoy lista Aló Hola Soy Leopoldo López Ah, sí, Leopoldo Bien bonito Ahora es que me vas a llamar Ah, sí Menos mal que fui sola Y no esperé tu llamada Ah, porque si hubiera esperado Todavía estoy ahí sentada Esperando palmas al dedo Ah, bien bonito Ya venimos con Madera Y que es tipo 11 Hoy con nosotros Amplio Lely ¡No se muevan!